Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barely y les doy la bienvenida a una nueva review. En esta ocasión les traigo la review del mod de la Esmeralda para Minecraft 1.6.4, 1.7.2 y Minecraft 1.7.10. También está para las 3 versiones y vamos a ajustar esto, cambiamos de cámara y entramos digno en el tema. Este mod está muy chulo porque nos agrega nuevos usos para las esmeraldas y tenemos también una nueva dimensión que es un tanto diferente como se podría esperar una dimensión de esmeraldas, pero es un poquito diferente, está muy chulo la verdad. Así que vamos a empezar con un poquito de decoración, vamos a empezar con esto básico, vamos a quitar un poquito el name y empezamos con algo de decoración que vienen siendo las slabs. Ahora podemos hacer también slabs de esmeraldas, solamente necesitamos 3 esmeraldas, así como están en la parte de arriba de la mesa de crafteo. Y un pequeño detalle con las esmeraldas, las slabs de las esmeraldas, es de que no podemos colocar una encima de la otra. Les explico, por ejemplo podemos poner una aquí, pero la siguiente se va a poner encima, esto cuenta como si fuera un bloque completo. A lo mejor en futuras versiones o cuando ustedes estén ya probando y descargando este mod ya va a estar eso corregido. Y a lo mejor hay unas cosas que van a estar añadidas a este mod, cosas que no les estoy mostrando. Ahorita para hacer la aclaración estoy en Minecraft 1.6.4 y todo lo que les voy a mostrar está en las 3 versiones. Así que en las más recientes pues obviamente van a ir agregando más cosas, solucionando otros detalles, pero eso es uno de los pequeños fallos que noté al estar probando estas decoraciones. Después tenemos escaleras de esmeralda. Porque se estarán preguntando, pero para qué tanta ostensidad, para qué ser tan ostentoso, para qué estar gastando tantas esmeraldas. Pues no teníamos ningún oso para esmeraldas, más que para canjearla con los aldeanos para que nos estafaran. Así que pues en esta ocasión nosotros podemos hacer estas pequeñas escaleras como el que tengo aquí. Y están bastante, bastante chulos. O sea, es una nueva adición, una nueva decoración y me gusta bastante, la verdad a mí me gusta bastante. Y tenemos otro bloque de decoración y también lo vamos a usar para ir a la nueva dimensión. Y esta viene siendo la obsidiana de esmeralda. Aunque en inglés es Emerald Obsidian, un poquito extraño el nombre que le escogieron. Pero bueno, para crecerlo es muy sencillo, simplemente necesitamos en el centro una esmeralda y poner cuatro obsidiana. Así de sencillo. Y para poder prender nuestro portal necesitamos el flint y esmeralda. Así que un flint y una esmeralda no importa la posición, es una receta que no tiene forma. Así que vamos a llegar aquí y tenemos que hacer el marco así como si fuera el nether. Clic derecho, se va a prender y ahorita vamos a ir a esa dimensión. Pues está bastante chula, la verdad me gustó mucho el concepto de esta dimensión. No es como se esperaría uno, pero ahorita vamos para allá, se las estoy haciendo de emoción un poquito. Después tenemos también lo que viene siendo puertas de esmeralda y también de obsidiana de esmeralda. Es puertas de... digamos que van a ser nuestras puertas normales ahora en adelante con esmeraldas. Tenemos aquí la de esmeralda, la puerta nada más de esmeralda y tenemos aquí la de obsidiana. La diferencia es de que la puerta de esmeralda se puede abrir igual como una puerta de madera, perdón. Y la de obsidiana va a ser como si fuera una puerta de metal. Así que es bastante, bastante curioso este pequeño detallito. Así que nosotros podemos tener otra alternativa en puertas. Por si estamos cansados de las mismas puertas que tenemos en Minecraft y pues ya no quedemos de madera, pues ahora le podemos dar un buen uso a nuestras esmeraldas extras que tenemos a veces en el mundo de Minecraft. Así que vamos ahora sí a algo interesante que realmente no sé por qué no lo tienen los señores de Minecraft. Porque como parte de Minecraft normal, más que puertas de esmeraldas, debería ser la armadura de esmeralda. Esta obviamente es más fuerte que la de diamante y aparte tiene un efecto, nos va a dar algunos efectos cuando tengamos la armadura completa. La receta es la misma de Minecraft normal, simplemente cambiamos los diamantes por esmeraldas, así es bastante chulo. Y ahorita me lo voy a probar, vamos a ponernoslo, vamos a cambiarlo aquí, perfecto. No la ponemos y tenemos velocidad, tenemos jump boost y tenemos resistencia. Estos son los efectos que tenemos al tener la armadura completa de esmeralda, aparte que es más fuerte que la de diamantes, perdón. Pues aparte tenemos tres buffs muy buenos y vamos a ver, me está mareando un poquito esto, vamos a quitarnos la armadura. Tenemos más velocidad, más alto y aparte resistencia, lo cual nos hace súper tochos. Así que esta la vamos a dejar ahí de momento. Y vamos a pasar con las armas. Nos agrega también el arco, el arco pues como se imaginan es simplemente tres esmeraldas y lo que viene siendo con la cuerda de tela de araña. Y tenemos un arco, pero este arco va a necesitar flechas especiales. Y estas son las Emerald Arrows. Para estas necesitamos una Emerald Rod, estas no se pueden craftear, ahorita les voy a decir cómo se pueden conseguir. Y necesitamos pluma y necesitamos también flint. Nos dan ocho por cada crafteo, lo cual está bastante decente. Y ya está, es lo que tiene este arco diferente, es el que puede prender los enemigos en llamas. Como están viendo la flecha sale con fuego, así que ahorita vamos a probarla con una de las pequeñas criaturas que tenemos en este mod. Tenemos este staff, tengan mucho cuidado, este se craftea dos palitos, un bloque de esmeralda. Tengan mucho, mucho cuidado porque ahorita lo probé, ahorita lo vamos a probar hasta el final antes de irnos a la dimensión. Y pues digamos que me pasó un accidente, ahorita se los muestro. Lo que hace esto, manda bolas de destroying, o sea si no son bolas de destrucción. Son bolas de destroying y pues tienen un efecto bastante curioso. Si se fijan no sale de momento ninguna animación, pero hace un boquete impresionante. Ahí está explotando todo, simplemente con clic derecho y vamos a estar destruyendo el mundo. Y lo que pasó es que le estaba apuntando hacia mis pies mientras estaba checando algo. Le di clic derecho sin querer y volé en pedazos. Así que esta pues estaba bastante chula, ahorita vamos a dejarla aquí en el inventario y vamos a agarrar también el arco. Vamos a probarlo con un golem ahorita para ver que tanto daño hacen. Después vemos también lo que viene siendo la espada de esmeralda, espada normalita. Y pues como se espera es un palito y dos esmeraldas, así es sencillo. Tiene 10 de ataque, es muchísimo mejor que la de diamante, lo cual está bastante genial. Tenemos una nueva arma, la Emerald Barlax, que es la hacha de batalla, 11 años de ataque. Pero en esta caso usa 5 esmeraldas, así que pues un poquito bastante carita, un poquito nomás. Después tenemos otra que se llama la Copesh, esta es un arma egipcia y tiene 12 años de ataque. Y usa nada más 12 esmeraldas, así que pues esta es una muy buena opción para tener más daño, simplemente porque es diferente. Es un poquito extraño eso y pues tenemos aquí la Katana de esmeralda. Para hacer la Katana necesitamos simplemente una espada de esmeralda y una esmeralda. Así que son 3 esmeraldas. 13 años de ataque, está bastante chulo. Así que vamos a agarrar estos para ver cómo se ven todas las armas. Y tenemos aquí la Grey Sword, la Big Sword, perdón, que parece una Grey Sword, pero es una Big Sword. O sea, es una espadota, 14 años de ataque, es la más fuerte y necesitamos un bloque entero y 5 esmeraldas. Así que vamos a agarrarla y vamos a ver cómo se ven estas espadas. Esta es la espada normalita, no, esta es la Katana. Esta es la espada normal y esta es la Katana. No noto mucha diferencia, pero si se fijan tiene así como que la agarradera más chiquita. Está bastante chula. Y aquí tenemos la Copesh, que está así como curveada. Y tenemos aquí la hacha de batalla, que parece una hacha normal. Y tenemos la Big Sword, esta es una espadota, pero señora espada. Están muy chulos estas armas, me gustó mucho que le den un nuevo uso a las esmeraldas. Así que vamos a pasar con otras cositas y otras curiosidades que nos agrega este mod. Y pues tenemos aquí la asada de esmeralda, pues porque sí, ¿qué más podemos hacer con las esmeraldas? Que una asada vamos a poder arar nuestro campo. Y pues obviamente cabe mencionar que todas las herramientas tienen más duración que las de diamante. Así que pues esa es otra alternativa. Tenemos el hacha normal de esmeralda, tiene 10 de año de ataque. O sea, es casi, pues digamos, es la misma receta, 3 de esmeraldas, pues casi la misma que la Barlax. Pero bueno, tenemos el Pico, que hace 9 daños de ataque. Y tenemos la Spade, o lo que viene diciendo, la Pala, 8 daños de ataque. Todas estas hacen más daño que una espada de diamante, así que eso es preocupante. Tenemos también, podemos hacer lo que viene diciendo, antorchas. Pero en este caso necesitamos polvo de esmeralda. Y el polvo de la esmeralda sale del palito de las esmeraldas. Ahorita les digo cómo se consiguen estos palitos para poder tener el polvo. Así que no se me desesperen. Después estamos también lo que viene diciendo, las semillas de esmeralda. Así que agarramos una esmeralda y nos da 3 semillas de esmeralda. Así que es algo curioso, podemos plantar y estar creciendo nuestras propias esmeraldas. Y lo mejor de todo, es de que el Bowman funciona con estas esmeraldas. Entonces, eso es algo que es un detallazo por parte de los creadores del mod. Pero, pues está muy chulo eso. Tenemos aquí también las manzanas de esmeralda. Es una manzana, una esmeralda y nos da 3 manzanas. Así que vamos a agarrar unas cuantas manzanitas por aquí. Tenemos también el pastel de esmeralda. Necesitamos semillas de esmeralda, huevo, lo que viene diciendo el trigo y leche. Y tenemos el pastel de esmeralda. Tiene el mismo efecto que el pastel, no tiene ningún efecto diferente. Pero las manzanas sí tienen un efecto diferente. Por eso las estoy agarrando. Vamos a comérnosla. No me la puedo comer, se me hace que nada más... Ah, ok. El detalle que tienen estas manzanas es de que solamente las podemos comer cuando tengamos hambre. Pero nos va a dar unos pus o unas mejoras. Así que ahorita vamos a probarlas. Ahorita me voy a hambriar un poquito. Necesitamos aquí la poción de esmeralda. Esta necesitamos una manzana de oro encantada. Una manzana de esmeralda, polito de esmeralda, dos palitos de esmeralda, una esmeralda y una botella. Y tenemos la poción de esmeralda. Así que vamos a probar esta. A ver si me deja tomármela. Y no la podemos tomar, pero nos va a dar visión nocturna, velocidad, velocidad de minado, fuerza, salud instantáneas, salto. Pero también nos va a dar náusea. Así que tenemos regeneración, resistencia, resistencia a fuego. Podemos respirar bajo el agua. Somos invisibles durante 5 minutos. Pero durante todo este tiempo, como estarán viendo, vamos a ver todo el mundo así. Así que va a ser un poquito un coñazo ver todo esto. Así que voy a hacer una pequeña transición para quitarme las náuseas. Y ahorita los veo. Y bueno, chicos, ya estoy de aquí de regreso. Ya por fin me quité las náuseas y me dejé aquí un bote de leche, por si las dudas. Porque es bastante peligrosa esta poción. Nos da muchísimas cosas por 5 minutos. Pero también nos da náuseas. Así que pues no conviene, la verdad. Tenemos aquí la TNT de esmeralda. Podemos hacer pues TNT con esmeralda. Nos va a dar 2. Y es básicamente lo mismo que una TNT. O solamente que el doble de fuerza. Así que pues este es un pequeño detallito que tenemos ahí. Tenemos aquí también algo nuevo que es lo que es el horno de esmeralda. Así que es una mejora al horno normal. Es 1.5 veces más rápido. No es más, es muchísimo más rápido. Pero es algo indispensable para poder hacer algo que tenemos que llevar. Que les voy a mostrar. Así que antes de continuar eso vamos a mostrarles para qué queremos este horno de esmeralda. Básicamente es el motivo ideal para el que nosotros debemos de construirlo. Y es de que podemos hacer un golem con el horno. Así que un golem de esmeralda 150 puntos de daño. Y pues vamos a probar nuestras espadas con él. Para eso lo invoqué. La Big Sword 15 daño. Bastante decente. 6 de daño con el arco. Muy muy bien. Y aparte recibe daño por estar en llamas. Porque se prende en fuego. Y tenemos aquí la Barlax 12 daño. La Emerald Sword 11 daño. La Copish 13. Perfecto. O sea es muy resistente este golem. Y aparte las armas que tenemos. Pues son bastante chulas. Nos va a dropear esmeraldas. Y nos va a dropear también las flores. Que siempre dropean los golems. Así que ya saben. Si quieren tener un golem. Tienen que hacer un horno de esmeralda. Y los 4 bloques de esmeralda. Así de esa manera. Muy sencillito. Tenemos otra cosa aquí. Que es bastante curioso. Que es un beacon de esmeralda. Y para poder craftearlo. Necesitamos una Emerald Star. O una estrella de esmeralda. Y necesitamos cobblestone. Y pues es básicamente como el beacon normal de Minecraft. Pero en este caso. Vamos a usar la Nether Star. Y 4 esmeraldas. O hacer la Emerald Star. Pero de momento. Este beacon no funciona. Así que pues es simplemente como decorativo. En versiones más posteriores. En la 1.7.10. Este se ve transparente. Si bastante más bonito que esto. Porque este está medio cutre la verdad. Pero ustedes no se fijen. Simplemente esta estrellita. Vale la pena craftearla. Para tenerla de adorno. Así nomás. Porque si. Después estamos lo que viene siendo. La lámpara de esmeralda. Y para poder hacerla de lámpara de esmeralda. Necesitamos el polvo de esmeralda. Que sale de los palitos. Y necesitamos glowstone. Y pues ahora si llegamos también al hueso de esmeralda. Y es polvo de esmeralda. Y hueso de esmeralda. Si se andan preguntando. Pero Riley. Dinos de una vez. Donde rayos conseguimos esos palitos. Para tanto crafteo. Pues lo vamos a conseguir. De las vacas de esmeralda. Así es. Este mon nos va a agregar. Vacas de esmeralda. Así que vamos a ponerla aquí. Aquí tenemos una vaquita de esmeralda. Tenemos otra vaquita. Y tenemos que matarlas. Para que nos dropeen los palitos. Y esta nos va a tener una oportunidad de dropear. Como siempre tengo tan mala suerte. Pues no me salen los palitos de las vacas. Vamos a matarlas. A estas vaquitas. Vamos a matarlas. A ver. A ver si me dejan. Ahí está. Perfecto. Para que vean que no los estoy trolleando. Si dropean palitos las vacas. O sea. Es un poquito extraño. Pero pues así funciona el mod. Así que vamos a agarrar esos palitos. Los ponemos en una mesa de crafteo. Y conseguimos el polvo. Para las demás recetas que necesitamos. Y en este caso. El hueso de esmeralda. Pues lo vamos a necesitar. Para poder domesticar. Nuestro lobo de esmeralda. Todas estas criaturas. Los lobos de esmeralda. Y las vacas de esmeralda. Pues se van a poder conseguir. En la nueva dimensión de esmeralda. Así que para poder domesticarlos. Son lobos con 50 puntos de vida. Y de ahí además. Pues son solamente lobos normalitos. Necesitamos estos huesos. Así que tengan en cuenta. Que con este gaste 1. Con este gaste 3. Y es igual que los lobos normales de Minecraft. Una vez que son de esmeralda. Pues se ven bastante más chulos. Es un detalle muy muy cool. Que agregaron de este mod. Así que todas esas criaturas. Tanto los lobos. Como las vacas. Las vamos a encontrar. En la nueva dimensión. Así que vamos. Aquí están creciendo mis plantas de esmeralda. Como están viendo. Vamos a probar con esto. Y ahorita me voy a comer. Mi manzana de esmeralda. Así que vamos a crecer esto. Vamos a cambiarnos. Voy a cambiarme. A lo que viene siendo. Modo survival. Ahí. Y vamos a romper esto. Vamos a ver. Tengo 5 esmeraldas. Tengan en cuenta. Tengo 5 esmeraldas. Lo rompemos. Agarramos una esmeralda. Y me dio. Nada más una. Que cutre. Me dio nada más una semilla. En este caso. Varía. De repente. Te pueden dar hasta 3 semillas. Aquí ya me dieron. Nomás una cada una. O sea. Déjenme mal. Claro que sí. O sea. Aquí está. Ahí está. Me dieron 2. Perfecto. Varían las semillas. Que te pueden dar. Pero siempre te dan una esmeralda. Cuando ya esté completamente crecida. Así que vamos a ponerla aquí. Para que lo vean. Así cuando está así. Ya están crecidas sus esmeraldas. Y pues pueden tener. En su granja. O su. Sí. Una. Una parcelita así. De esmeraldas. Que estén cultivándose. Así. Bastante. Bastante chulo. Así que lo que voy a hacer. Es hacer una pequeña transición. Voy a embriarme. Voy a andar saltando por aquí como loco. Para comernos la manzana de esmeralda. Y ahorita también. ¿Qué más? Es más. Voy a hacer la transición. Para embriarme. Y los voy a ver del otro lado. Del portal de la esmeralda. Así que ahorita que esté cargado el mundo. En la dimensión de esmeralda. Y nos vamos a probar la manzanita. Para estar ad hoc. En la nueva dimensión. Así que ahorita. Hago una pequeña transición. Y ahorita los veo. Voy chicos. Ya estoy aquí de regreso. Ya estoy en la dimensión de esmeralda. Y como les había prometido. Como les había dicho. Porque no les prometí nada más. Ya me ando inventando cosas. Pero bueno. Ya estamos por terminar la review. Así que me voy a comer la manzanita. Y vamos a ver si me da algún efecto positivo. Me da regeneración 3 por 30 segundos. Y aparte me recupera el hambre. Tengan en cuenta que solamente una esmeralda. Una manzana. Y nos da 3 manzanas de esmeralda. Así que es algo bastante bastante bueno. Y si se están preguntando. ¿Por qué no ando corriendo de un lado para otro? ¿Por qué no me ando moviendo? ¿Y por qué se está viendo todo esto? Pues resulta que esta dimensión es muy pesada. Les puede laggear muchísimo la computadora. Es lo único malo que hay detrás de este mod. Y por si tienen dudas. ¿Y por qué no te cambias de versión? Ahorita estoy en la versión 1.7.10. Porque con 1.6.4 mi computadora nomás no pudo. Y pues ese es uno de los pequeños fallos. Espero que lo vayan resolviendo poco a poco. Porque esta dimensión está muy chula. Solamente es un solo bioma. Es solamente el bioma de Extreme Heals. Tenemos árboles. Tenemos hongos. Y eso es todo lo que tenemos. Y pues antes de que se me crashe el Minecraft otra vez. Me voy a ir despidiendo aquí en este video. Espero que les haya gustado muchísimo el mod. De todo lo demás está funcionando perfectamente bien. Cuando estamos en el mundo normal. En el overworld. No hay ningún tipo de lag. Nada más cuando llegamos a la dimensión de la esmeralda. Lo cual pues sí les recomiendo que tengan. Si no una computadora bastante potente. Mucha memoria RAM. Y eso es lo que le hace falta a Minecraft para que pueda funcionar. Así que pues nada. Por aquí me voy a ir despidiendo. Aquí derechito como un soldado. Pues nada. Espero que les haya gustado el mod. Si les gustó como siempre. En la descripción les voy a dejar el link. Para que lo puedan descargar. Y en este caso les voy a dejar dos links. Uno donde pueden descargar la versión para Minecraft. 1.6.4. 1.7.2. Y aparte les voy a dejar otro. Por si no pueden encontrar el link para 1.7.10 en la página oficial. Pues ahí tienen el link directo. También abajito de lo que viene siendo en la descripción de este video. Así que si les gustó la review. Si les gustó el video. Les agradecería muchísimo que le dieran like. Lo compartieron con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban. Si les prometo que me han visto y no se han suscrito. Que esperan. De esa manera me apoyan muchísimo. Muchísimo a crecer en YouTube. Así que pues nada. Por aquí voy a ir despidiendo. No alargo más el video. No alargo más la despedida. Yo soy Aldo Barelli. Los estaré viendo en el siguiente video. O en la siguiente review. Hasta pronto.